en el fondo de la tabla de posiciones. Así que entramos entonces a fase de selección y bloqueos Isurus Gaming en el lado izquierdo de color azul y B2K en el lado derecho de color rojo. Bloqueos por parte de Isurus Gaming Sindra, que no la quieren ver en manos de Gunbite. Ahí está entonces y por parte de B2K tenemos rápidamente el bloqueo de un SAC del lado rojo todavía parche versión 7.13 no ha cambiado mucho con respecto a la 7.12, no quieren que Kiki Humor utilice esta selección, así que denegaba absolutamente desde el lado rojo y también en estos momentos una Liz que se suma a la Caitlyn de Isurus Gaming. Lo que nos habla quizás un poco esta Caitlyn de que quieren seleccionar en primera instancia un junglero. Hay que ver entonces, terminan denegando incluso a Rek'Sai y los jugadores de Isurus Gaming y responde B2K con esta Liz como tú lo mencionabas. Faltaría el último bloqueo por parte de B2K un bloqueo también se ha visto el día de hoy se vio muchísimo por ejemplo en el Rift Rivals fue el tema principalmente en contra de los soportes por ejemplo un Thresh, el Brown incluso que ahora termina siendo el bloqueo por parte de los jugadores de B2K. Ahí está, entonces Brown que no se va a seleccionar, pasa colado de esta fase de selección y bloqueos de campeones, el Galio que lo puede flexear bastante Isurus Gaming, puede ir para el carro superior, central o soporte, ya lo hemos hablado en varias ocasiones, así que muy buena primera selección entonces para la escuadra del Tiburón y ahora ver cómo responde B2K con un Lizin que nos empiezan a mostrar y bueno, me parece que es una buena alternativa considerando ahí que no está la Liz para seleccionarla tampoco está el Rek'Sai que es como una contraselección de este Lizino del juego temprano así que ahí está entonces va a caer en manos de Toti a parte incluso porque bueno obviamente Kikumor si se lo dejaba libre en esta rotación seguro que lo iba a seleccionar para Isurus Gaming así que termina seleccionando lo de 2K y responde también con el tirador aseguran a Varus en el carril inferior ¿con qué nos sorprenderá Isurus? por ahí puede ser que salga una selección algo diferente para la jungla por lo pronto ya vemos un Jarvan ojo que Isurus es el rey de los Flex sí, le podríamos cambiar el nombre a Isurus Flexing porque ese Jarvan no me sorprendería para nada para nada realmente bueno, en verdad sí me sorprendería si fuera jungla me sorprendería pero si es que hay un equipo que es el que me sorprendería menos que lo hiciera sería Isurus Gaming sí, interesante Isurus Gaming también termina sacando la Cassiopeya incluso para jugar un poco evitar las contras del Galio en el carril central termina sacando la Cassiopeya que también puede ser una selección flexible la podríamos terminar viendo en el carril superior así que hay que tener mucho ojo termina seleccionando el Corki y de momento eso sí Gambai así que probablemente veamos ese enfrentamiento de Cassiopeya en contra de Corki vamos a ver que terminan denegando entonces ahora las escuadras de tanto Isurus y veo casi es que se termina yendo por ejemplo el reenécton en esta fase de bloqueos por parte de Isurus significaría un poco que este Jarvan iría al carril superior y después habría que ver hacia dónde va bueno hacia dónde va el Galio porque si es que porque si es que va la Cassiopeya al carril central entonces Galio tiene que caer en manos de Newby sin lugar a dudas a ver entonces entramos a la segunda fase de bloqueos se empieza a eliminar tiradores la escuadra de B2K todavía quedan muchísimos tiradores hemos visto en el último tiempo Tristana, Twitch incluso así que hay que estar muy atento con eso elimina la Shaya y la respuesta de Isurus Gaming es acortar un poco también la posa de soportes se ríe Kain les hace ríe porque le deniegan absolutamente una de sus selecciones favoritas que la vimos también en el Rift Rivals y una de las que menos me gusta a mí pero bueno a quién le importa Jin no va a estar en manos del tirador de Isurus Gaming en estos momentos a ver cuál es el último bloqueo y es una Zaira que es y te lo iba a decir porque durante todo el Rift Rivals y las semanas anteriores Isurus Gaming estuvo bloqueando en esta segunda fase constantemente a Zaira porque no les gusta jugar definitivamente contra ella sí queda libre el Thresh que probablemente lo veamos en esta partida imagino que si no lo toma en estos momentos Elefante lo va a terminar tomando Newbie también está el Tank Kempch disponible que recordemos es una de las selecciones favoritas de Elefante lo que creo que es lo que más ha usado en esta copa en el carril inferior va a terminar siendo el Alistar me gusta bastante buen desempeño lo vimos de hecho en el Rift Rivals y eso sí Tools que lo utilizó también como que dejó un poco más que desear con estas combinaciones con el Alistar con el control que puede llegar a ser ojo que Newbie ya jugó en el Rift Rivals también con Trundle y podría ser esta la alternativa para que lo termine seleccionando en contra de este Alistar me parece que sí o sí va a ser este el soporte que va a jugar Isurus Gaming a ver un segundo Morgana Morgana Mid Morgana Soport de todas maneras el escudo te puede servir para el estarazo hablaría entonces de Jarvan Jungla sí, claro asegurado ya sí, de hecho está asegurado definitivamente está asegurado ese Jarvan en la jungla sí porque la Morgana tiene que ir soporte el Galio y la Cassiopeia siguen siendo flexibles para ver en contra de quién van a jugar pero al Jarvan no le queda otra Cogmo termina siendo la selección entonces como tirador y es una Morgana para jugar en contra de Alistar me parece que funciona porque por ejemplo el escudo oscuro te sirve para frenar el testarazo de Alistar por lo que no quedas ahí no te puede hacer todo el combo finalmente este campeón o el destello pulverizar para que pueda salir para atrás porque en una de esas después te puede pegar el testarazo y echarte para atrás así que es un poco lo que estaba buscando la escuadra de Isurus Gaming Renekton la última selección de B2K no va a ser tanto no lo va a conteriar tanto este Jarvan no va a ser conteriado no va a conteriar a Jarvan porque no va a ir al carril superior sino que va a estar en la jungla en manos de Kikimor y pasó más o menos no lo que nos temíamos pero lo que veníamos como diciendo termina siendo el Jarvan para la jungla y esto es otra de las cosas de las que te quería hablar Cassiopeia en el carril superior para denegar al Renekton también es una muy buena alternativa así que Isurus Gaming me parece que por ahora a excepción de lo que podría pasar en el carril inferior que la va a pasar mal en el juego temprano le termina funcionando a las selecciones flexibles en esta partida también un poco hablando de recordar que estamos en el parche 7.13 tiene ese cambio Galio que le dificulta un poco sobre todo los primeros niveles tener la línea un poco más tranquila empujar la línea incluso sacar parmear básicamente la línea y necesita un poco más de AP por lo general los estamos viendo últimamente más en el carril central que en el carril superior así que termina siendo en manos de M donde se va a utilizar y en el carril superior entonces va a estar esta Cassiopeia para jugar en contra del Renekton que si lo controla bien va a evitar obviamente que se le pueda lanzar con el trozar y cortar el enfrentamiento destacado en pantalla Rafa Kindles en contra de Gato Crack los tiradores la diferencia de súbditos al minuto 10 en promedio que se compara con el resto de los otros tiradores de la región lo veíamos un poco más a favor de Kindles que justamente está en pantalla 1.6 al minuto 10 de súbditos le termina sacando al resto de sus oponentes mientras que la estadística es negativa cuando se habla de Gato Crack tiene 4 súbditos por debajo del promedio un papel bastante importante va a tener que jugar Kindles en esta partida obviamente muchas de las selecciones son para darle una línea frontal fuerte y que el Kogu pueda hacer una cantidad de daño muy tranquilo con la protección incluso que le termina brindando una Morgana principalmente para evitar los pickups en su contra por ejemplo incluso la furia del dragón que podría estar causando problemas en manos de Totti por parte del equipo de B2K así que ahí vamos a tener que ver va a tener que sacar un poco de ventaja de los primeros niveles sobrevivir al menos la línea para luego en el juego medio juego tardío empezar a brillar con todo ese Kogu entramos entonces a la grieta del invocador y en la esquina inferior izquierda de la pantalla y de color azul tenemos a la escuadra de Isorus Gaming y en la esquina superior derecha de sus pantallas y al ritmo de Alistar vemos a la escuadra de B2K muy bien ahí está la musiquita y es molesto a veces igual los observadores nos están aquí nos quieren desconcentrar porque desconcentra desconcentra realmente ese Alistar hay que ver también el elefante va a jugar un papel muy importante porque va a tener que va a estar encargado también de las rotaciones a lo largo de la partida donde imagino le va a intentar dar un poco más de enfoque a poder capturar a los jugadores de Isorus Gaming y dejárselos servidos tal vez al daño de todo que el daño de Gambite también con este Corki una selección en Gambite este Corki que ya lo hemos visto otras veces brillando bastante en este carril central de los jugadores de B2K así que tener mucho ojo también con su desempeño ahí está entonces parten ambos jungleros por la bonificación de los Edagarracos o los Cracks como les quieran como les quieran llamar y luego se van inmediatamente por lo menos Jarvan ya se va a la bonificación roja vamos a ver que termina siendo Totti si es que se va a la parte inferior de su jungla mira todo el tiempo que se demoró Kiki Humor comparado con comparado con Totti igual tuvo como la ventaja de que tuvo el pequeño leash de Emp en los Edagarracos así que y es bastante bueno el de Galio en el carril central así que eso acrecenta un poco la ventaja que le puede sacar el Jarvan a este a este Lissing que también se decanta por la bonificación roja hay que ver también ya comienza a moverse Totti buscando el escurridizo no es vayan de la Ondasónica eso sí a veces que termina sacando el nivel 3 y ya empezamos a ver un poco más agresivo atento con Kiki Humor está muy herido casi casi se ven de hecho ahí coloca el sentinela Kiki Humor no tiene castigo Kiki Humor y se da cuenta de que estaba en ese sector Totti venía cubriéndolo incluso en desde el carril central para evitar que se abalanzara en contra de Kiki Humor sí igual el enfrentamiento me parece bueno en el carril superior de Pride en contra de Boss teniendo a la Cassiopeia como selección en contra del Renécton me parece que es mejor que el Galio porque Galio la pasa mano en el juego temprano especialmente en contra de de un Renécton que es bastante bueno en esta etapa del juego y es una línea muy larga y Renécton tiene este gap closer tiene esta manera de 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 acercarse eso es le niega completamente el combo por parte de el Alistar el escudo de Morgana y termina saliendo para atrás el elefante lo que te estaba mencionando en el carril superior si hubiese ido el Galio la pasaría mal porque el Renécton tiene el gap closer se tiene que es cosa de que el Renécton congele un poco la línea no la empuje y y se le iba a complicar a Galio porque finalmente él iba a estar formiendo con su Q lo que significa que va a bajar a los minions no puede elegir a uno sino que es daño en área así que va a estar presionando también constantemente y no tiene rango se tiene que acercar mucho el Renécton que eso es lo que tú no quieres hacer cuando juegas contra él entonces la Cassio Pia en el carril superior cae mucho mejor que el Galio Invasión por parte de Totti en la jungla se acaba de llevar el escurridizo y hasta nivel 4 incluso a ver si es que intenta hacer algo en el carril inferior viene llegando también Kiki Humor ojo que se va a encontrar seguro están los dos nivel 4 si atento con Totti comienza a acercarse a la línea calcula la onda la uy la onda sónica se viene el nombre perdón y no la alegría conectar pero de todas maneras estaba Newby muy atento para evitar el control baiteadísimos baiteadísimos no gastó nada no gastó la baratisca tampoco porque justo tenía un súbdito ahí así que Totti luciéndose un poco utilizando esa QW rápidamente para hacer el amague de que iba a entrar pero salir rápidamente en una de esas podía gastar algún tipo de debilidad en la escuadra D al carrero inferior de Sirius Gaming y esto es otra de las cosas que tiene la Cassiopeia el miasma que no va a permitir justamente que se le acerque el Renekton con este con este cap closer que tiene otra de las virtudes que tiene Cassiopeia en contra del carrero superior que tiene en estos momentos 12 B2K Totti buscaba todavía la agresividad a veces que podía terminar robándose esa otra Carracos pero estaba ahí Kyukyumor para poder defender su territorio se va hacia la base de hecho ahora Totti y Kyukyumor tienen ahora la oportunidad para intentar alguna emboscada es un Yarma también tiene una entrada muy fácil al momento de hacer las emboscadas se puede entrar con mucho control incluso más luego cuando ya tenga su cataclismo disponible así que tener mucho ojo también por donde se está moviendo Kyukyumor en el canal inferior ahora sí empieza a empujar Isurus ya a nivel 4 ambos integrantes de, bueno básicamente de las dos de los dos equipos de la parte inferior del mapa podrían comenzar los primeros intercambios no tiene destello ojo elefante lo terminaba gastando mientras que Isurus Gaming sí tiene todo lo necesario cuando podríamos ver un intercambio aquí en el carril en la jungla básicamente al frente de los Dagarracos le saca un nivel Kyukyumor a Totti viene M también cuidado que se podría mandar se termina utilizando el castigo Totti para poder asegurarlo y de esa manera impide que Kyukyumor termine robando saliéndose con la suya al final con este instinto de robo en contra de los Dagarracos y se queda atrás sigue atrás Totti se mantiene a nivel 4 a pesar de que se robó esa bonificación y mira ahora Pride utiliza un sentinela bien profundo algo similar a lo que hizo también en el carril inferior la escuadra de B2K para saber si Kyukyumor se encontraba en los Golems y saben completamente que se encuentra en ese sector Lee Sin tienen toda la información y es por esto que Kyndles y Newby pueden seguir siendo agresivos en la parte inferior del mapa aunque ahora sí se retraen y se van a base porque bueno todavía no vuelven a Newby incluso le queda una poción pero van a capitalizar justamente el oro que ya sacaron en estas primeras instancias del partido se habla de aguas turbias para Kyndles en estos momentos en el carril inferior para intentar mantener un poco más la sustentabilidad de la línea que al final es lo que está buscando un poco como obviamente escalar simplemente en estos primeros minutos de juego para luego terminar siendo alguien que termina haciendo muchísimo daño a las batallas en equipo van a perder algo de experiencia sí porque la torreta le está haciendo daño a los súditos de hecho creo que perdió toda la oleada y no va a poder empujar la línea porque se va solo a este carril así que no le va a hacer perder experiencia al carril inferior de B2K a menos de que los súditos aquí esto lo hace bastante bien Kyndles porque si presionara los súditos no alcanzarían a llegar hasta la torreta y alcanzaría a sacar algo de ventaja a Gato Crack de nuevo pero deja que los súditos se mantengan ahí y va a perder aproximadamente me parece que va a alcanzar a perder tres súditos Gato Crack y recupera un poco entonces la experiencia además de que Newby se fue de la línea a utilizar algo de visión para controlar también este sector del dragón que es un infernal y es muy importante para la partida y le sale bien la estrategia por lo menos por ahora Isorus Gaming dejándole la experiencia en solitario al carril inferior en este caso a Kyndles que se queda peleando el uno contra uno en contra de Gato Crack porque Elefante también se movió al sector inferior del río controlando este dragón infernal sí, estaba intentando llevarse también el escurriillo atento en el carril inferior que si no me equivoco entraba Kyukumora y está el cataclismo en contra de Elefante muy complicado tiene que esperar completamente a que se vaya el cataclismo queda morido un golpe más y ahí está la primera sangre termina asegurando Isorus Gaming en manos de Kyndles y cuidado cuidado que es un Kogmo ya sabemos lo que puede hacer en el juego tardío gasta de buena manera al sable de aguas turbias entra incluso sin destello el junglero de Isorus Gaming en la parte inferior atrapa a Elefante que estaba a nivel 5 todavía no tenía su definitiva su voluntad inquebrantable así que se terminan llevando el primer asesinato la primera sangre de esta partida y cae en manos del mejor personaje para comenzar a escalar en la escuadra del tiburón está leyendo completamente B2 le queda poca vida el dragón lo asegura Kyukumor media vuelta atenta estaba Gambite tiene definitiva como tú lo mencionabas pero nadie que temer imagino que obviamente le iba a usar si es que alguna batalla se iniciaba finalmente un intercambio de daño se iniciaba entre medio que estaban haciendo ese dragón pero terminan llevándoselo completamente gratuito los jugadores de Isorus Gaming primera sangre para Kyukumor y ahora un poco más de daño incluso que obviamente sirve aún más incluso en el juego tardío cuidado con ese Kogumor que ya empieza a pegar ya empieza a doler y se empieza a sentir en Gato Crack que ahora va a comenzar a perder súbditos como loco por toda la presión que puede tener una Morgana junto con un Kogumor que va por delante en la línea en el caral inferior aunque ojo que ya van a pasar a nivel 6 el Alistar ya lo tiene Gato Crack todavía no capitaliza Kindles no se ha ido a base cuidado atrapan nuevamente a la vaquita y no pasa mayores todavía tenía su definitiva como te lo mencionabas pero no era crítico tampoco mientras tanto en el carril central intercambio de súbditos lo está controlando de momento Gamba y la diferencia realmente no es mucha como pueden ver son 3 súbditos de diferencia simplemente a favor de este Corki que también al igual que el Galio en ese sentido tiene el beneficio de poder rotar de poder asistir otras líneas y estar presente con esa presencia global por decirlo de alguna manera para poder controlar batallas en equipos o escaramuzas o incluso hasta emboscadas simplemente y mira que complicado se le va a poner a B2K porque en el carril superior con este cambio con esta selección flexible de Cassiopeia y Galio lo que hicieron finalmente fue jugarle a un campeón como Renekton que es muy dependiente del juego temprano digo que es muy fuerte en el juego temprano jugarle con un campeón como Cassiopeia que tiene un juego medio y tardío muy muy potente que escala bastante bien y no puedes hacer absolutamente nada no puedes aprovechar esta ventaja y mientras más pasa el tiempo la ventaja pasa más a manos de Isurus Gaming porque Cassiopeia comienza a escalar y no solo ella sino que también el Kogmog vemos cambio de línea por parte de Isurus Gaming se olvidan completamente del carril inferior y de hecho les va a terminar costando la torreta en intercambio por esta bonificación del Heraldo se van a llevar la primera torreta probablemente los jugadores de B2K así que obviamente van a tener ese oro extra ahí está entonces se van a llevarse la torreta en el carril inferior los muchachos de B2K seguro que Isurus ahora puede derrotar al carril superior a utilizar al Heraldo rápidamente se fue a base de Goss a ver si es que va a ir no de hecho Kikimor no aprovecha la bonificación de velocidad para volver a base no utiliza el Heraldo de la grieta se comienza a mover ya rápidamente nuevamente el junglero de Isurus pero si va al carril inferior de Isurus a la parte de arriba del mapa el 2 contra 2 se va a dar en estos momentos porque asumo yo que Gato Craig va a ir a defender junto con Elefante ese sector presiona Kynles por el carril superior viene justamente como tú lo mencionabas Gato Craig y Elefante rotando le va a alcanzar a hacer un poco de daño Kynles no creo que eso si alcance como para llevarse la torreta pero si al menos la van a terminar dejando herida en el carril inferior está Kikimor muy cerca así que ojo con eso podrían terminar buscando para ayudar un poco más a Pride y la rotación también de Isurus tiene sentido porque cuando tienes más presencia por cantidad de personas uy mira mira uy si está muy adelantado se lanzó con todo el intercambio en contra de Pride y ahora se ve muy complicado se había forzado de utilizar el Dominus ralentizado por la mitad petrificando un destello que termina haciendo nada para encarar literalmente a Kikimor y termina completamente entregado en el carril inferior si muy mal destello por parte de Goss que en línea recta se va justo hacia el sector por donde cae el estandarte de mando del Jarvan así que iba a ser levantado si flasheas en línea recta iba a ser levantado bajo cualquier situación no podía hacer nada y aparte incluso aunque hubiera terminado esquivando el golpe del dragón del Jarvan aún así tenía que utilizar el destello tal vez para evitar el cataclismo porque hubiera quedado encerrado de todas maneras a menos que le hubiera dado el enfriamiento el trozar y cortar lo que causa esto si es que haya más presión por parte de B2K en la parte superior del mapa sabiendo que tienen y que controlan una ventaja numérica mayor cuidado que hay dos integrantes de Isurus en el carril inferior Emp tiene su definitiva pero hay visión ahí en ese sector le podría conectar la onda sónica no pasa mayores creo que no se la conecta y es una torreta más para B2K pero responde Isurus con el heraldo en el carril inferior y tiene que hacer algo B2K también porque sigue este heraldo por la parte inferior del mapa aunque sigue ahora solo le queda la mitad de la vía sí, está el Renéctrico también ahí presente en la torre así que imagino que no se van a alcanzar a llevar esta torreta el heraldo tampoco va a hacer tanto daño como pudimos ver a ver a ver se adelanta se termina llevando la bonificación del heraldo quedan todavía súbitos hicieron mucho daño a la torreta al final pero no se la van a poder llevar como le estábamos mencionando pero atento con B2K que rota hacia el carril central y ahora viene la presión en contra de esta torreta que sería ya la tercera para B2K así es que se la logran llevar todavía no puede sacar la espada del Rey arruinado el Kogmo así que la limpieza de súbditos no va a ser tan rápida en estos momentos pueden pegarle algo a la torre los integrantes de B2K pero no saben dónde se encuentra el resto de Isurus que justamente venía Kiki Moore por un flanco así que se deciden retirar los muchachos de B2K se mantiene 2 a 0 el marcador arriba para Isurus Gaming pero hay una torre extra para B2K lo que los mantiene bastante cerca en la cantidad de oro y lo que te quería mencionar Rafa sobre la rotación que hace Isurus a pesar de que pierde la torreta del carril inferior no les importa porque se llevaron el dragón y hay un objetivo menos global para llevarse en el mapa es decir la presión no importa tanto en la parte inferior del mapa porque ya no está este dragón y deciden rotar a la parte superior para también capitalizar con el heraldo teniendo un integrante extra en este sector más presencia por parte de Isurus Gaming se pueden llevar también el heraldo de la grieta y luego Kiki Moore lo utiliza en la parte inferior con lo que nivela un poco las torretas es una estrategia que se está utilizando mucho a nivel competitivo en todo el mundo aunque tuvieron que sí perder una torre en el carril superior también por esto o sea lo responde bien B2K se viene la presión ahora por el siguiente dragón es un dragón de los océanos no hay tanta prioridad tal vez como el infernal pero de momento la posición la está ganando B2K se mantiene Pride en el carril superior no tiene teletransportación al igual que vos y eso es eso es Rafa porque no les importa tanto la torreta Isurus Gaming les buscan más los objetivos y es por esto que ahora va a caerles con Newbie nuevamente a la parte inferior del mapa aunque cuidado atrapan ahora uy se alcanza a salvar justo Kyukyumor venía la cadena de corrupción por parte de Gato Crack que conecta pero justo después de que logra saltar a su estandarte y ahora si B2K inicia la bonificación del dragón pero Isurus no lo va a pelear no le interesa este dragón y quieren ir por el asedio en el carril central en contra de esta ojo con Kyukyumor ojo con Kyukyumor ojo con quien se va a encontrar en el camino esta M podría terminar utilizando su definitiva salta entre medio se lo atrapaba a Toti y se encontraba ahora con Elefanta ahí está la definitiva por parte de M para cubrir a su compañero y Isurus Gaming tiene que ir en retirada Kyukyumor está directamente en el carril inferior así que no alcanza a hacer daño en este sector si rápidamente ya tenía siempre se me olvida el nombre no el protocinturón el otro objeto es como el otro objeto de Hextech que se lo termina sacando en este caso Empe en el carril central tiene un dash hacia adelante bastante disminuido pero te da la ralentización si es que conectas en contra de algunos de los integrantes oponentes estas pugas de hielo que te pueden servir para alcanzar a tu oponente así que ese es el primer objeto que hacen rápidamente y ahora si Isurus comienza con la presión en el carril central aprovechando de que los integrantes de B2K volvían a base mientras todavía Elefanta haciendo música ahí ahí está Kainless aprovechándose de su rango para hacer daño en contra de la torreta está Elefanta está Gato Crack está muy atento Totti también incluso buscando la oportunidad pero mientras tanto Gun Bite empieza a presionar por el carril inferior sí pero es tan solitario de todos modos este Korki que ya tiene la fuerza de la Trinidad va a tener que rotar creo que no tiene la pasiva si la tuviera sería bastante peligroso para Isurus Gaming mantenerse adelantado se llevan la torreta entonces en el carril superior y sí sí tenía justamente la pasiva ahí pero no fue a ser nada intentan dejar encerrado a Em pero no lo logran al final de hecho en estos momentos queda un poco más encerrado Gun Bite dentro de la jungla pero cubre muy bien la retirada por la parte central el resto del equipo de B2K que presionan a Kainless presionan a Newbie para que nos puedan rotar ya los vieron pero venía bajando Isurus Gaming y no querían tener piedad en contra de B2K limpiaron ya toda la visión uy lo hace bastante bien también el elefante ahí pero le cae se lanza con todo el elefante es forzado a utilizar su definitiva para poder defenderse de este incluso para poder ponerse al resguardo de la torreta sigue la presión por parte de Isurus Gaming por este carril central que todavía busca destruir esta torreta y me parece que va a poder me parece que va a poder ay cadena de corrupción que conecta bien el control se lanza con todo en contra de Kainless recibe muchísimo daño pero el elefante también queda muy herido termina entrando Ghost por el flanco atrapan de nuevo a Gato Krox pero ya no hay nadie que pueda adelantarse para hacer daño Kainless quedó muy herido se expuso demasiado y casi lo paga con su vida gastó el destello gastó la curación todavía tiene su definitiva ojo con eso el rango que podría estar ganando por ese mismo motivo se termina yendo elefante hacia la base quedó crítico estuvo a punto a un golpe nada más de caer y ahí vemos a Totti invadiendo llevándose también el Krox grande de la jungla de Kijumor no cae todavía la torreta del carril central a favor de Isurus está muy herida de todas maneras así que un poco más de presión y probablemente se van a poder llevar el objetivo pero B2K logra defenderse muy bien de momento a pesar de todo eso sí la diferencia de oro sigue aumentando a favor de Isurus Gaming con esta segunda torreta que se llevaban están aproximadamente un K un poco más incluso en ventaja en contra del equipo de B2K cuidado con que siga escalando ese Korki ahora porque hay que recordar también que hace no solo daño físico sino que también como el 80% de su daño termina siendo mágico así que en el juego tardío es un híbrido muy poderoso porque no es que solo no es que haga un daño digo de dos tipos sino que es un daño alto y de los dos tipos también entonces se van a tener que optimizar Isurus Gaming en contra de tanto daño físico como daño mágico con armadura y resistencia mágica intenta presionar ahora el equipo de B2K viene llegando a Gambait incluso que recordemos estuvo casi en todo momento presionando el cargill inferior los minutos pasados y es el que lleva más oro de toda la partida también se une con su equipo por el cargill central ya tiene la fuerza de la dignidad así que ojo con este Korki que ya alcanza su pick de poder importante y a mí no es el daño que le empieza a hacer a Cainless con su definitiva sí que es uno de los campeones que tiene menos vida del juego digamos cuando hablamos de los tiradores y es no tiene mucha movilidad así que es bastante vulnerable a emboscados o daño a distancia como lo tiene en estos momentos B2K junto con Gato Crack junto con Gambait y Totti cuidado que querían atrapar a M pero no va a pasar a mayores tampoco Rafa porque estaba en solitario esta es una pelea de tanques y ahora sí ahora sí me parece que el Galio puede aguantar en contra de Renekton justamente lo mandan a M hacia el cario superior uy atento atrapan a Elefante ahora no tiene destello para poder salir de ahí mira el daño de Cainless es así disponible pero lo utiliza demasiado tarde termina recibiendo todo el daño de más y termina cayendo finalmente en la zona del río otro asesinato para este Kogmo y si ya está pegando en estos momentos en contra de Alistar imagínate en el juego tardío Kikimor tanqueándose algunos golpes de la torre también un poco Pride quieren llevársela y abrir un poco más el mapa cuidado sí venía bajando Goss pero está en Pai ahora sí me parece que el que se encuentra en más problemas es Goss más que si es que sigue si es que los persigue sigue la presión por el carril central por parte de los jugadores de Isurus Gaming ahora se va a la torre se lanza con todo Totti desposiciona completamente a Kikimor lo deja entregado a Gato Crack pero termina cayendo Totti al final en intercambio viene el contra ataque por parte de Isurus Gaming que sigue presionando por el carril central intenta responder Beduska pero se le complica hasta ese momento se inicia Goss con todo llevando los asesinatos Gato Crack queda libre de momento le llega el hechos oscuro y va a terminar cayendo es muy crítico en vida está Gato Crack haciendo bastante daño pero tiene que salir de ahí llegando a los refuerzos aparece Gambait ahora muy crítico está Isurus Gaming el misil teledirigido en contra de Newby se alcanza a llevar su vida y ahora está Kainless corriendo por la suya también termina fallando ahora Gambait y se va a salvar de momento pero la presión en el carril central va a terminar dándole una torreta a Beduska y no se pudieron llevar la torre del carril central los integrantes de Isurus Gaming se manda muy ofensivo Gambait cuidado con esto Kainless a punto de caer la flecha penetrante y ahora con cuidado Gambait la torre le estaba pegando Rafa que está pasando si seguía la presión incluso utiliza su definitiva a Kainless para intentar llevarse al asesinato de Gambait pero no lo termina consiguiendo y ahí está la torreta entonces que se lleva a Beduska una batalla complicada un Isurus Gaming que ha intentado e intentado llevarse esa torreta del carril central pero le salió todo para atrás y ahora sí ahora sí le pudo se pudo llevar todas las torretas de rango 1 en el carril de todos los carriles básicamente Beduska mientras vemos la repetición ahí conectaba la cadena de corrupción en contra de este Yarvan que luego conectaba también en contra de Pride haciendo el efecto en cadena caía el Isin se quedaba un enfrentamiento 5 en contra de 3 en el carril central no estaba a alistar porque se había ido a base y el destello ahí arriba por parte de Gambait esquivando a Emp mientras hacía todo el daño necesario Gato Crack junto con el tanqueo de Goze en esa batalla mucho mucho daño por parte de Corki que te llega aquí para finalizar la tarea y cae Newby me parece que ahí no se alcanzó a correr porque creo que el camino se vio bloqueado un poco por el Kogum pero lo hace de todas maneras Gambait llevándose un asesinato más 1-0-1 a este campeón y ahora se pueden llevar este dragón de los vientos ahora sí Isurus puede llevarse esta torreta asesinato doble del soporte la Morgana que no le quiere dejar ni un asesinato tampoco al tirador que lo necesita muchachos y con ventaja numérica ahora sí Isurus Gaming puede seguir con el asedio se va a llevar una torre más Totti quiere flanquear uy cuidado que conecta en contra de Kindles a ver si puede hacer algo no ya se fue la activa justamente de la onda sónica así que no se va a lanzar y ahora van a rotar al canal inferior porque mira Pride lo estuvo empujando y el macro juego por parte de Isurus bastante pulido que quieres que te diga en estos momentos quizás se puedan llevar una torre más no se van a retirar porque ya revivieron los integrantes de B2K pero por lo menos por lo menos algo de daño le van a hacer con toda esa alidad de Isurus en ese sector sí de hecho va a quedar muy muy herida la torre extra del carril inferior una presión más y probablemente se van a terminar de llevar ¿qué hizo Gunbite aquí? después de los elogios que le di hace unos segundos se mandó sobre Kyukimor gastando las dos Valkyrias antes de que pudiera hacer algo sin destello Gunbite realmente no tengo idea que intento hacer ahí flanquear claramente pero eres un Corki te mandas en contra de un Yervan gastando las dos Valkyrias el paquete y luego la Valkyria normal y no tenías destello fue un suicidio literalmente se expuso demasiado se confió tal vez pensando en que Kyukimor iba a estar un poco más solo y termina completamente atrapado en este cataclismo junto con toda la cadena de control que luego tenía el equipo de Isurus Gaming perdió bastante al final el equipo de B2K dos torretas en el carril central la torreta del carril inferior que está prácticamente a un golpe de caer y ahora sí Isurus puede tener la ventaja suficiente de duro para empezar a controlar un poco más el juego así es Rafa y cuidado ahí empiezan a caer sentinelas de control por el sector del varón ahora Isurus va a empezar a controlar también va a querer jugar alrededor de esto a empujar las oleadas de súbditos Pride tiene teletransportación Emp tiene teletransportación Emp tiene su definitiva también así que mucho control global tiene que empujar las oleadas de súbditos Isurus le gusta mucho jugar alrededor de esto vemos a Pride ya un marcado 1-3-1 lo que está haciendo Isurus Gaming mientras prepara todo el daño a quien encontraba en entremedio era Kyukyumor atenta con el cataclismo intenta salvarse como puede pero está todo el equipo de B2K bien posicionado para poder aprovechar esto Emp se manda hacia adelante intenta atrapar a los jugadores de B2K atrapan a Goz eso sí que aparecía entremedio todos los jugadores Isurus con la teletransportación pero de todas maneras es Emp quien siga en problemas se da media vuelta B2K en complicado iba a terminar cayendo dos asesinatos que se lleva B2K en un abrir cerrar de ojos sí pero de todos modos B2K no puede no puede ser tan no se puede desprevenir aquí porque hay un como está Kyukyumor a ver el daño oh lo puede atrapar Gozno el escudo oscuro uy mira el daño sí 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 a ver tiene huracán de runa ya tiene huracán de runa ahí está media vuelta con todo el control encima de Kyukyumor intenta salir como puede con la curación y el destello llegaba Pride también ahora sí Kyukyumor y tiene el avance de elefante sigue en persecución el equipo de Isurus Gaming está muy herido B2K así que tienen que retroceder de inmediato no me he dado cuenta que Kyukyumor gaste su definitiva en todo el partido Rafael probablemente lo hizo pero en momentos como este en una de esas podría haberla utilizado no sé si es que la alcanzaba el maná de todos modos estaba bastante bajo y quizás con eso perdía un poco también perdía un poco también la oportunidad de utilizarla en reiteradas ocasiones bonificación del varón no hay visión por parte de B2K piensan que Isurus Gaming se devolvió luego de perder dos de esos jugadores en el intercambio y ahora sí lo pueden hacer es que la WD tiene mucho daño con el Kogmao sí la WD el Kogmao también activada ahí llegó Totti intenta conectarlo no puede pero no alcanza a llegar para el castigo se lo asegura Kyukyumor por segundos hubiera llegado tres segundos antes Totti y tal vez hasta se lo robaba bueno bonificación de varón en me parece que son cinco siguen todos los integrantes de Isurus Gaming si no me equivoco aquí veíamos como atrapaban a Kyukyumor ahí Kindles ahí estaba utilizando su definitiva justamente en reiteradas ocasiones les gasta mucho maná si ese quizás es el problema que no la utilizó en el último momento después con la teletransportación llega lo hace bien B2K sabiendo que ese no es el objetivo primordial pero es el que se podían llevar porque lo podían flanquear entre cinco integrantes dejarlo pegado al piso mientras que no podía entrar Isurus Gaming por detrás y aquí el escudo el escudo oscuro por parte de Newby que le permite a Kindles seguir haciendo mucho daño y ahí con la W activa puede hacer todo el trabajo de un combo constantemente claro ahora si lo estoy viendo utilizando la definitiva con lo que se puede llevar la vida justamente de Elefante el soporte de B2K y pasa ya al frente por 4K la escuadra del Tiburón buenificación del varón activa en Isurus Gaming lo intenta aprovechar como puede Pride en estos momentos presionando por el carril inferior para intentar destruir esta torreta está esperando la W2K está esperando la rotación de M por ejemplo o incluso de QQM porque ahí lo acabamos de ver como se adelanta para controlar un poco más la visión dentro de la jungla del equipo de W2K mira Pride ya está haciendo daño la torreta y se la va a llevar y controlando las oleadas de Sudditos también carril central carril central y carril inferior no les importa tanto el carril superior porque tienen bonificación del varón es decir pueden hacer mucho más daño los integrantes de Isurus Gaming en estos momentos no hay teletransportación por parte de Goss y van a intercambiar esto por una torreta de rango 2 no mira decide volver a base en estos momentos cae una torre ya de la base y sigue la presión atento Cataclipo se lanza en contra de Elefanta se ha esforzado a utilizar su definitiva pero está buscando el daño intentan defenderlo como puede y se va a salvar al parecer atento con Caen el exceso si Tot intenta desposicionar a Pride y lo logra pero ahí está la mirada petrificante lo deja encerrado entre el medio de la jugadora y de Isurus y va a terminar cayendo se adelanta Goss se lleva el asesinato de Pride se expone también Basate y está el último golpe y se la termina llevando Caen Let's Off por uno en intercambio termina presionando aún más el equipo de Isurus Gaming y mientras tanto con el control de las oleadas de Súditos jugando muy bien Isurus Gaming se les presiona el carril central ahora se pueden llevar también una torre se van a llevar el otro inhibidor tienen ventaja numérica incluso podrían intentar seguir si es que se llevan un asesinato más en 15 segundos viene el siguiente integrante de B2K que es el junglero pero no lo van a dejar hasta ahí hay un dragón disponible ganémosla por libro dicen ganémosla seguro muchachos y se retiran ya con la presión controlada en dos carriles de toda la grieta del invocador exacto dos carriles con presiones super súbitos dos carriles con inhibidores menos así que hay mucha presión en el equipo de Isurus Gaming que lo único que tiene que hacer ahora es presionar por el carril superior hasta que en algún momento los super súbitos le pasen la cuenta no y seguro que van a ir tres por el carril superior y Pride junto con M aún teniendo la bonificación del varón o probablemente solo de M pueda ir por otro carril que esa es la parte inferior empujando la línea no tiene la teletransportación pero tiene la bonificación del varón ya va a tener la teletransportación también va a tener su definitiva así que tiene muchas alternativas Isurus puede ir los cinco por arriba puede hacer un 4-1 o incluso también podría ser un 1-3-1 pero Cassiopeya no tiene la bonificación del varón vemos la repetición Rafa aquí de lo que estaba sucediendo nuevamente una definitiva de Jarvan en contra de Elefante después las cadenas de corrupción conectando también en contra de Newby pero no sirve para mucho se dan la media vuelta se tienen que devolver porque Totti no es el objetivo primordial y se llevan también un asesinato más ahí en contra de este de este Lissin a Corki era el que estaba por detrás Gunbite no era el objetivo primordial porque se concentra más en el sector del inhibidor ganar posición y llevárselo también a ver qué está pasando en estos momentos Rafa cayó Elefante nuevamente y otra vez Kyuki Moore gastó el cataclismo exactamente le ha hecho la misma toda la partida y lo atrapaban a Elefante que intentaba colocar visión en la zona del río tal vez demasiado adelantado cuando no hay presión por el varón y al final termina cayendo lo dejan cerrado completamente Kyuki Moore y se llevan al soporte con un jugador menos intenta defenderse como puede B2K pero eso viene esta presión gigantesca por parte de Isurus en el carril superior otra vez controlando la aliada de súbditos en el carril inferior también entonces se le va a complicar muchísimo a B2K poder defender sin ventaja con América ahí está el pas de vuelta se adelanta Elefante intenta hacer mucho control en contra de los jugadores de Isurus Gaming pero el daño es muchísimo por parte de los jugadores de Isurus Gaming cae Goz intentan acabar con la vida de Em pero termina utilizando su definitiva para reposicionarse se adelanta un poco Elefante está crítico Gamba y también tienen que retroceder mientras los súbditos ya comienzan a hacer daño directamente en las torretas del Nexus Tommy ahí está cuidado que se quería mandar Elefante va a caer en manos de Kindles que ya está imparable realmente se va a mandar Em uy casi casi Em termina llevándose el asesinato se lanza con todo Kiko muere en contra de Gambia y mucho daño en contra de los jugadores de B2K adelante incluso Prye junto con Newby mira Petrificante deja servido en bandeja por supuesto Alvaro y si termina cayendo Gato Crack el Nexus completamente expuesto quieren llevarse el asesinato de Totti ay a ver ahí es oscuro pero no se lo van a poder llevar y está cuéntame Tommy ¿qué tenemos? tenemos GG para Isurus Gaming primer punto de la serie para el actual campeón de la CLS